La Defensoría del Pueblo pidió a las autoridades establecer el paradero de una niña recién nacida que al parecer fue sacada por un familiar minutos antes del ataque a una finca de Amalfi, Antioquia. Cinco cuerpos ya fueron identificados, vamos en vivo con Beatriz Rojas. ¿Qué es lo último? Beatriz, adelante. José Fernando, buenas noches. Distintas versiones surgen frente a lo ocurrido en el municipio de Amalfi, en el nordeste del departamento de Antioquia. Pues según las autoridades, una de esas hipótesis sería que alias Sonia, una de las capturadas hace varios días por las autoridades y por afrontar distintos delitos criminales, sería familiar de estas personas asesinadas. Recordemos que fueron siete personas que se encontraban dentro de una casa, todas de una misma familia. Han dicho las autoridades también que se encuentran investigando y darán una respuesta frente a lo ocurrido con la menor que se encontraba en el momento de los hechos. Cinco de las siete personas asesinadas en la masacre en Amalfi ya fueron identificadas. La Defensoría del Pueblo, que hace acompañamiento a la investigación, pidió a las autoridades establecer el paradero de una bebé que sobrevivió al ataque. Establecer la realidad en torno a la posible desaparición de una bebé de 45 días de nacida, quien habría sobrevivido a la masacre. Autoridades confirmaron que uno de los miembros de la familia Castrillón había sido capturado, supuestamente, por colaborar con una red de apoyo al grupo armado ilegal. Había sido capturado en el mes de abril del año 2014, como miembro de la red de apoyo al terrorismo del frente Capitán Mauricio. El secretario de Gobierno del municipio pidió investigar bien a fondo al señalar que en la zona de la masacre operan varios grupos al margen de la ley. Hay presencia del frente Capitán Mauricio, del ELN, del frente 36 de la FARC y de algún grupo, presuntamente, de la BACRI. Mientras que las autoridades esclarecen los móviles del homicidio múltiple, los cuerpos permanecerán en la sede de Medicina Legal en Medellín. Aún son muy confusos los hechos que rodean la masacre ocurrida en el nordeste de Antioquia. Las autoridades continúan la investigación y no establecen una sola hipótesis hasta el momento. Nosotros estaremos muy pendientes de lo que ocurra en el avance de esta noticia. Medellín, Beatriz Rojas, Noticias Caracol.